Ay, no se para cuando yo me tenga que esperar Ahora que a mí me han dicho que te gusta vacilar Que no pasas de besito y medio, nada más Después que te alejas comienzas a coquetear Que no pasas de besito y medio, nada más Después que te alejas comienzas a coquetear Este sentimiento, que no me lo aguanto Dime negra cuando, ahí será ese cuando Este sentimiento, que no me lo aguanto Dime negra cuando, si, si, ahí será ese cuando Pero en qué cabeza te puedes imaginar Que con beso y medio yo me pueda conformar No seas caprichosa, dame el beso y ven acá Que en ese medio me suesta tu debilidad No seas caprichosa, dame el beso y ven acá Que en ese medio me suesta tu debilidad Este sentimiento, que no me lo aguanto Dime negra cuando, ahí será ese cuando Este sentimiento, no, no, yo no me lo aguanto Dime negra cuando, si, si, ahí será ese cuando Este sentimiento, que no me lo aguanto Dime negra cuando, ahí será ese cuando Este sentimiento, que no me lo aguanto Dime negra cuando, ahí será ese cuando Este sentimiento, no, no, yo no me lo aguanto Dime negra cuando, ahí será ese cuando Este sentimiento, no, no, yo no me lo aguanto